Porque llegó la cumbia Vamos a bailar Haciendo palmas Arriba Y lo baila sabrosito Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo Para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor ¡Eba! ¡Eso es cargador y en la guitarra! ¡Suéltalo! ¡Vamos allá! Y lo baila ¡Y lo baila! ¡Suavecito! Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo 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 Tu cintura va girando con el ritmo de esta cumbia Muy especial Yo quiero bailar Y tu me vuelves loco, loco Y tú me vuelves loco, loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo Para mi Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor ¡Suéltate! Por eso baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Baila, baila conmigo Oye Mario Y se soltó, se soltó Óyelo Fica, fica 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 Se acabó Gracias Y se prendió Quiero que todo el mundo me acompañe Con las palmitas Bien, arriba 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 las palmitas Óyelo No quisiera borrar mi mente Para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor contigo solo quiero estar Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Debería odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidarte Como quisiera borrar mi mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad, amor contigo solo quiero estar Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré, dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Yo debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Yo debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad Yo, 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 yo Yo debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad